Desde hace 10 años, la Asociación Civil Integramos realiza un curso de verano para personas con algún tipo de discapacidad en Jalapa. Este curso conformado por diversos talleres de pintura, manualidades, cocina, música y hasta serigrafía, busca integrar a niños, jóvenes y adultos al mundo de la inclusión. Aquí no existen limitaciones o restricciones. Los chicos con algún tipo de discapacidad que tenemos viene desde la discapacidad motriz, discapacidad visual, auditiva en algunos casos, síndrome de Down, discapacidad intelectual y principalmente son esos. Tenemos tres grupos diferentes en los que manejamos a los chicos, que es el grupo rojo, el grupo verde y el grupo azul. El grupo rojo es síndrome de Down, el grupo azul es discapacidad motriz y el grupo verde es discapacidad intelectual. Alexis es un jalapeño de 27 años que recién se integró a las actividades de este curso. Su pasión es la pintura, aunque ahora, en compañía de sus amigos, disfruta de la música y las clases de cocina. Vengo en este curso de verano. ¿Y qué es lo que estás haciendo en este curso? Dibujo y pintura. ¿Qué te gusta dibujar y qué te gusta pintar más? Me gusta dibujar coches, todo eso, paisajes, todo eso y bodegones. Me los doy paseando bien, como amigos, amigos por siempre. ¿Ya hiciste muchos amigos hoy? Sí, ya hice muchos amigos. Para los organizadores de este curso de verano, el mayor reto es crear conciencia entre la población, la cual recae en actos de discriminación principalmente ante el desconocimiento. Parte de tener una cultura, no solamente en la discapacidad o en situaciones de vulnerabilidad, sino en general. Yo creo que la gente no discrimina por ser mala o por ser dolosa, sino porque no tenemos esa apertura de conocer, de involucrarnos y de ver las diferentes caras que tiene la discapacidad. El curso de verano 2019 de Integramos se desarrollará a lo largo de esta semana y concluirá el próximo sábado 20 de julio en el Parque Doña Falla, aunque la labor en pro de la inclusión y el respeto es permanente. Con imágenes de Lequín Salazar, Elías Durán, Meganoticias.